¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada vez la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo Querido amigo, vale a más, mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro, sentadita en su ventana Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, vale a más, mejor morir Más de cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro, sentadita en su ventana Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, vale a más, mejor morir Querido amigo, vale a más, mejor morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video